La Reserva Federal de Dallas nombró a Robert Stephen Kaplan para ser el próximo presidente, finalizando nueve meses de búsqueda y mientras las autoridades del Banco Central estadounidense se acercan a la decisión clave del momento en que subirán las tasas de interés. Kaplan, profesor en Harvard y presidente de una firma global de la filantropía, asumirá cargo el próximo 8 de septiembre. Reemplazará a Richard Fisher, quien encabezó la FED regional por 10 años, hasta su retiro en marzo. Fisher fue un reconocido integrante quien trabajó contra la inflación del Banco Central. La FED de Dallas, que tendrá derecho a voto en el panel que fija la política monetaria del organismo en el 2017, toma parte en las discusiones de política monetaria en las reuniones regulares del Banco Central. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno. ¡Gracias!